En 1977 se celebraron elecciones, así entre comillas, por el partido oficial que con distintos nombres gobernó nuestro país en los últimos treinta y tantos años, participó un coronel, por el partido de oposición, otro coronel. Este último dijo alguna vez que a él no le iban a escamotear el triunfo, porque él era militar y contaba con el apoyo de una parte del ejército. Representaba una esperanza para los electores porque, aunque fuera militar, había sido propuesto por una coalición de partidos políticos de civiles. Como los resultados oficiales del escrutinio no le favorecieron, pidió al pueblo que se concentrara en el Parque Libertad y se mantuviera en esa actitud de protesta, él al frente, hasta que atendieran sus demandas. Cuando el ejército se presentó a deshacer la concentración, se le vio a parlamentar con los oficiales y retirarse enseguida, escoltado por un miembro de la Cruz Roja y saludado militarmente por la tropa. Después que se retiró, se oyeron disparos. Todavía no se ha determinado el número de muertos que hubo entre los tanchos, lenchos, minchos, monchos, juanchos y demás ginchos enganchados. Este es el cuento del Juancho que se lo engancharon. Es que el Juancho era bien chumpe y por puro majoncho se fue en la chicagüita y terminó tronchado en el monche del Parque Libertad. Yo soy macho. Mi lucha es nomás por el grencho, por darle chance, chamba fija y no de cosecha como andan muchos a puros huechos. Echaré riata para darle su ranchito, para que no viven ranchos desguarranchados entre puros chiribiscales, para que se pueda echar sus chengas bien cholotonas, con sus buenos chojoles, aunque sean chilipucas, y un suchifuz de carne o de chorizo, y que en la mañana no le falte su pichelada de leche, para que pueda sembrar sus chilacayotes, sus chilitos, sus majonchos, sus lechuguitas, sus chicos apotes, o lo que se linchen los huechos, para que críe sus propios chanchos y se pueda embuchacar sus chicharrones, para que no ande chuña, y deje de chapalear en este charco de churria, en que lo han enchucado algunos chafarotes que gobiernan bien chueco, sirviendo nomás de choleros y de chotas, a los cheles y a los ricachones. Y por tatachús, les juro que esto no es gancho. Y al juancho nomás le hacía chucús, chucús el chacalele, como que era macho chúcaro de escuchar tanta chulada. ¡Achís! se dijo. Este chelote será también chafarote, pero se ve cachimbón y habla bien cueste. Yo nunca he andado en chambres de política, por los chanchullos, pero con este chelón quizás le voy a hacer la cacha a chiquenquitón. Y el chumpe del juancho, se echó los chirajos de chumpa, afiló la cutacha, chaineó sus guaraches, hizo un tambache con sus checheres y le dijo chao a la concha, con la que sólo estaba enchachado tras el matoche. Le dio unas chimbimbas a los bichos y valiéndole picha dejarlos bien peches y chirientos y al más chiquitío todavía de pecho, se echó los tiliches a cucucho y salió hecho un cachinflin tras el chelón que del chaparrastique salía pa' su chitoto. ¿Y usted, Cheron? Me llamo Juan Ochoa, pero me dicen Juancho. ¿Y qué chinche le picó, don Juancho? Pues que quisiera chambear por la causa. ¿Por qué no hacemos un cabalache? Le doy los majonchos y me lleven su chunche. Vea, yo le haría el cachete, pero yo sólo soy chofer. Mejor echarle con el chingón del partido. ¿Y quién es el mero chingón? Ese larguirucho sin grenchas que parece tengereche. Pero escuche, mejor, Cheron, no se encuche en esta chingadera y cuanto menos de chotón. Yo sí me enganché por las ciento ochenta chullas no porque me guste andar en cochinada. Pero al no cachar más chance ¿qué puchicas voy a hacer, pues? Es que sería rechito tener su ranchito con un sucachito de tierra pa' sembrar sus chojolitos como dice el chero ese del gran mostachote. No le crea, son puras guáspiras. Con ese cuento se quiere enganchar a los grenchos y a la hora del monche los va a dejar bien enchutados. Vea, yo no quiero ser metiche, pero ahí vea, usted es el que pierde. Y el juancho volteó a ver, pa' ver lo que perdía. Y vio a sus bichitos, uno cholco y no de los dientes de leche. El otro, janiche. Y los dos, chirientos, nechnes, chuñas. El más pichonzote con una cachucha en la chola pa' taparse los chindondos de los chuzazos de mosquitos. Los vio tan pechistillos que pensó que estaban ticuiriches. Vio al más chiquito, minchito, prendido a la chicha chupando puro aire por aquella nacha de leche que echaba a la concha de peche que estaba. Vio a la concha, medio choca, los ojos cheliosos y los cachetes burrunchudos como hoje chichicaste. Le vio la cherna, hinchada de un chuzazo de alacrán o a lo mejor de chinche en la mera chimpinilla que se le enconó cuando le echaron del hospital. Vio su rancho, todo esguarranchado, casi sin techo, lleno de charcos del agua que se chorreaba por los juracos y echado de lado como queda chapulín. Vio el chiribiscal, sin chapodar por falta de un machete pesado. Vio la chucha aguacatera, llena de giote y cargada de chuchos. Vio al único chancho, macho, más peche que un chiflido, sin chance de darle cuchitos. Vio la milpa aguachinada, vio a su mama curcuchada, se vio los chirajos de ropa lleno de parches, vio su cutacha toda chilmoleada, vio su mano derecha con tres dedos mochos del machucón que le dio un trapiche. Y de tanto ver cochinada se le pusieron los ojos chahuitosos y los acuchulló para no seguir guachando y vio que a la gran chucha no tenía mucho que perder. Así es que charló con el arguirucho que parecía tengereche sin grenchas y se enganchó en la movida chueca de puro majoncho. Cuando el ejército se presentó, parlamentó con los oficiales y se retiró saludado militarmente por la tropa. Después se oyeron disparos. Todavía no se sabe el número de muertos que hubo entre los tanchos, lenchos, minchos, monchos, guanchos y demás quinchos enganchados. Gracias.